El primer balance del semestre de este 2018 me toca estar a cargo de la oficina. Te puedo decir como dato estadístico que hemos recibido una cantidad mayor de denuncias con respecto a igual semestre del año pasado. Estamos en las 201 denuncias contra 275 del año pasado completo. Si bien se incrementaron el número de denuncias, también hubo respuestas bastante favorables a lo que son los reclamos, se resolvieron alrededor del 68% ya de las denuncias ingresadas, que son 137 en número. También estamos trabajando bastante en lo que es la recepción de solicitudes de tarifa social. En este mes se recibieron 20 nuevas solicitudes. Estamos con un buen promedio de lo que es la cobertura en Chacabuco de la tarifa social. Sobre 19.000 usuarios de energía eléctrica hay 5.400 tarifas otorgadas en el área de Chacabuco, en partido. Hablaste de más de 200 reclamos en este semestre. Principalmente, ¿en qué área fueron los reclamos? Puntualmente es bancos y tarjetas de crédito, telefonía y electrodomésticos. Son los tres temas que se hacen reclamos en la oficina. También ha habido algunos reclamos con lo que refiere puntualmente a la factura de gas. Sí, a la factura de gas en realidad nosotros brindamos asesoramiento. Hace un par de días surgió una noticia en la cual decían que desde la empresa distribuidora de gas estaban impedidos de incluir en la factura lo que es el tema de ingresos brutos. En realidad, nosotros desde acá tenemos la resolución de Nargaz, que es la 6.58 del año 98 y la 45.30 del 2017, en la cual se le permite a las empresas distribuidoras incluir esos ítems con el detalle de lo que son ingresos brutos en la distribución y transporte. Está autorizado por el ente regulador, con lo cual no estaría prohibido que Camusi las incluya en la tarifa. ¿En lo que refiere a la prórroga de la hora 12, 13, 12 y 18 cuotas? Sí, se hace hasta el 31 de diciembre y como novedad es el tema de la inclusión de las lámparas LED dentro de... Bueno, esas cuotas abarcarían todos los productos y servicios, ¿no? Sí, todos los productos y servicios. ¿Se les trae algo más para agregar? Sí, te puedo comentar que hay un convenio nuevo en lo que es el tema de precios cuidados, el programa nacional de la Secretaría de Comercio Interior, con dos supermercados a los cuales nosotros hacemos fiscalizaciones, la anónima y el día. En la anónima se fiscalizan ahora 238 productos y en el día 50 productos. Y una novedad es que se incluyeron en el programa las lámparas LED también y a su vez estamos haciendo una fiscalización más seguido en cuanto a tiempo. Antes hacíamos una mensual y ahora estamos haciendo el control dos veces al mes.